Y en temas culturales, así como de güey, aquí la gente no saluda. No, lo más gracioso, la gente la gente no deja propina. En España. En España. La gente no deja propina. Y aquí es como que, no sé, si alguien te pide dinero, dices ah, no, gracias. ¿Sabes? No sé, tenemos eso de no, gracias, ¿sabes? Sí, güey. Que es una cosa estúpida, ¿no? Te están pidiendo dinero y tú le dices no, gracias. Pues, ajá, exactamente. Es como, gracias por no darte dinero. Es como random. Sí, sí, sí. Pero allá no. O sea, gente que iba pasando y que, no, no te daré. Y yo, se siente feo. Y fíjate qué curioso, güey. O sea, tú lo dices como que son muy, muy directos allá. O sea, dicen las cosas como les viene del corazón. Y qué raro que, o sea, tú viniendo de Monterrey, que se conoce en la localidad, en todo México, que pues, norte son como muy directos. Que a ti te haya chocado que haya gente más directa, güey. Todavía está más cabrón. Sí, de hecho, no dicen por favor, güey. O sea, así cuando yo le hice al mesero, por favor, ¿me puedes traer unas servilletas? Y luego, hostia, a tomar por, ¿sabes? A tomar por culo. Sí, sí, sí. O sea, si son muy directos, güey. O sea, te quedas como que a la madre, güey. Guau, güey. Sí, sí, está. ¿Y qué? ¿Fuiste a estudiar allá? Pues, sí, es que estudiar, ¿verdad? Reprobé dos materias de tres, pero la fiesta no paró nunca. A huevo. ¿Sí se fiesta bien en en Madrid? Sí, desde el lunes, güey. ¿Desde el lunes? Sí. Había uno de estudiantes el lunes, se llama Fucking Monday. Guau. Sí, güey.